aquí les voy a presentar la entrada principal del hotel sevilla no está funcionando porque por dentro está en unas condiciones críticas ya no tiene ya no da para más ya han utilizado demasiado y mira cómo está el hotel sevilla miren el hotel sevilla mira que hace taranquera han puesto un hotel que ha dado tanto dinero tanto dinero miren eso miren esto miren paso que taranquera para un hotel de ese prestigio internacional de año donde venió personalidades grandes sin embargo es lo que queda es lo que hay no está funcionando esto está en el piso pueblo de cuba esto está en el piso están en la ruina están en la ruina ahora está dura catrista ahora está la cita libertad libertad